Que hace falta en el rubro del sector oriente, en la famosa clínica de 10 que no ha podido operar y que sigue fallando oficialmente. Bueno, yo creo decirles que este mes de diciembre se cumple un año del proyecto que inicialmente habían referido por parte del delegado del Seguro Social aquí en Tamaulipas. Ya tenemos un año y tres meses. Él había prometido de que iba a estar operando a partir de diciembre del año pasado y vemos con tristeza que lamentablemente no ha operado. Pero no coincidimos con la argumentación y el pretexto que están sacando de que el rubro de la inseguridad no ha podido llevar a cabo la cumplimentación de esta obra. Eso no es cierto porque tenemos parques industriales cercanos a precisamente esa clínica. Tenemos construcciones, tenemos desarrollos habitacionales y creemos que es un pretexto simple y sencillamente para poner cumplir en tiempo y forma con este recadamiento, con parte del Seguro Social. ¿En qué se encuentra esta obra? ¿Está todavía en Auro Negra? No, todavía falta mucho. Creo que sería un buen compromiso que se pudiera dar para el año que entra. Ojalá. Hemos platicado inclusive hasta con las autoridades centrales en México para el efecto de que puedan adquirir. Porque esa parte de Reynosa no cuenta con la infraestructura necesaria en el rubro de seguridad social.